Muy triste, ¿no? Creo que salimos a buscar el partido desde el comienzo, ¿no? Por ahí ellos se encontraron con un gol que no lo esperaban, pero bueno, importante que sumamos y no nos perdió. ¿Sirve el punto? Sí, sirve, ¿no? Creo que nosotros sacamos dos empates de visitante y el otro día podemos sacar los tres puntos, pero bueno, lo importante es sumar. Ahora tenemos un partido difícil allá en San Luis y trataremos de traer los tres puntos. San Lorenzo va sumando rodaje después del gran parate que estuvo, ¿no? Primero la triquinosis, después el paro del fútbol, está encontrando rodaje y el ritmo futbolístico que necesita este equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Creo que el parate por ahí no lo jugó a favor, pero bueno, creo que estamos tratando de hacer nuestro juego, lo que nos pide el técnico, y bueno, trataremos de hacer lo mejor en cada partido.